En tiempos de pandemia, estamos desarrollando este foro que ya es continuidad de otras iniciativas que venimos desarrollando en la provincia y que tienen que ver con el impulso al sector. Nosotros vemos el sector que dentro de la provincia que más empleo ha generado también en el país. Somos orgullosos por lo que hemos ya conseguido, como es tener un Polo TIC, un Parque TIC, por federalizar estas propuestas de Parque Tecnológico, que es una iniciativa que también viene trabajando fuertemente el gobierno de la provincia, por en tiempos de pandemia también desarrollar a través de nuestros emprendedores productos que han sido soluciones tecnológicas para algunas problemáticas vinculadas a lo que fue la pandemia, como el desarrollo de plataformas de e-commerce y también iniciativas solidarias para ayudar a las personas que en tiempos de pandemia también tenían problemas para conseguir insumos. Nosotros con este foro lo que hacemos es reforzar ese posicionamiento, hacer que durante la semana que viene Mendoza sea la capital de la economía del conocimiento y apoyar a un sector que viene dándole a la provincia grandes satisfacciones. Es un tema que venimos trabajando desde hace años en continuidad con políticas públicas que iniciaron en el gobierno anterior y que las estamos continuando y profundizando. La idea del foro es pensar a Mendoza en clave global vinculado a lo que es la economía del conocimiento, a lo que es la atracción de inversiones y empresas que puedan invertir en este sector en la provincia, explotando las potencialidades que tiene el ecosistema en lo que es talento, formación de capital humano, que son ejes que venimos trabajando. Va a haber speakers globales, internacionales y nacionales también y algunos casos de éxito locales de empresas que vienen trabajando muy bien en la provincia y que me parece que es importante mostrarlas al mundo. Y el otro tema que me parece fundamental es que nos tomemos un espacio para pensar entre todos cuál es el futuro de la provincia y los próximos pasos que tenemos que tomar tanto con las empresas como gobiernos, municipios, universidades y el ecosistema de ciencia y tecnología que trabajan en Mendoza y que hacen que esto sea algo muy potente para la provincia, tanto en términos de generación de empleo como en agregado de valor y nuevos negocios para la provincia.